Con el ánimo de brindarle a la juventud monteriana experiencias enriquecedoras, Confacor ha venido realizando actividades en las cuales los jóvenes pueden encontrar motivaciones y vivir momentos agradables con reconocidos personajes, los cuales comparten un poco de su historia con el fin de dejar una grata enseñanza en el futuro cordobés. El ex futbolista Carlos, el pibe Valderrama, fue uno de los personajes que estuvo acompañando a la juventud de diferentes instituciones. La experiencia ha sido positiva, el recebimiento, el cariño de la gente para uno es una alegría cuando siente el cariño de la gente de esta manera y muy agradecido con Montería porque me han tratado muy bien. El mensaje de los niños, la disciplina, el respeto por la gente, la perseverancia. Yo pienso que la amistad es muy importante para conseguir uno su objetivo, más cuando en el deporte se necesita, más en el futbol, que es un equipo. Entonces se necesita, siempre está unido, compartiendo lo bueno y lo malo en un momento porque no es fácil, pero cuando uno tiene la actitud positiva se logra el objetivo que uno quiere.